bienvenidos a un... seguimos con la serie road to the show, aquí podemos ver, tenemos 18, juego ganado, 22 juegos perdidos vamos allá, nuestro propieto Paulino matando, matando, matando señores, este muchacho está prendido en fuego prendido, prendido, él no anda en pinche vamos allá, vamos a iniciar el partido, bueno viene Paulino, el bate, la bestia, el animal, bateando 390, 18 honrones no hay aún, no hay carrera, vamos allá no hay carrera y Paulino, Paulino levanta la bola, hace una partida, el enfil, el enfil, el enfil se mueve Paulino se queda parado, perreo, 450 pies, señores, señores, y que es lo que vamos a hacer con Paulino, en serio en serio, y todavía tú no te has suscrito, en serio, es verdad vamos, suscríbete, deja tu pulgar arriba compadre los videos para que sigamos creciendo y Paulino se sigue emocionando y dando esos paros tan largos que está dando Paulino le dice por aquí, no muchacho, demasiada veteranía, vas a forzar, en serio, loco vamos allá no toca la defensa, vamos allá, vamos allá Paulincito, Paulino y Paulino, Paulino locatura, fue una línea que sacó, Paulino la escatura de aire y es out vamos allá, Paulino el bate, ganando por 2 carreras un out, no hay corredores, en posición anotadora, viene el pinche viene el pinche, Paulino saca el batazo de foul Paulino saca el batazo por el right field, que se abre de foul el pinche tiene que pensar, antes de pichar el muchacho, saca el machuconcito a primera, lo tiene primera base, ahí va a decir, Paulino llega a 6, le puso a la pierna, ese muchacho vuela, no es dike dike no es dike dike, el muchacho vuela, vamos a ver si nos robamos la base o tal vamos a ver ese es 6, ese es 6, claro que si que es un muchacho, un avión de tierra vamos allá vamos vamos pichecito, vamos uuuy, flycito que lo tiene un tesoro a base, el solo out hay 2 out hay 2 out ok, me iba a robar la base, pero el bateador de foul el que se tiene mas ventajas aca, entonces vamos a dejar que el batee vamos a dejar que el batee vamos a dejar que el batee pero que te pase, tira detrás de ese hombre tira detrás de ese hombre, carajo, tira detrás de ese hombre, la bola pica contra la pared, Paulino llega tranquilito a home corredor en primera base, vamos para adelante, estamos en 2, estamos buscando doble play eh doble play, doble matanza de grandes ligas y viene Paulino al bate señores, el abusador el abusador Paulino viene el piche viene el piche Paulino, saca batazo allá ves, right field, center field la bola vuela y vuela alto y se van las bolas, honro número 20 para Paulino señores, un espectáculo es un espectáculo esto que esta montando Paulino y el se burla de los piche con ese perreo esta imparable este muchacho esta imparable delineo se fue esa bola un animal, tiene fuerza ese muchacho y viene Paulino al bate nuevamente corredor en segunda base aquí vemos la repetición de la tabla que había anteriormente ok, vamos con esta deuda, vamos corre doble en segunda base ganando el partido por 3 carreras un out Paulino saca batazo por el left field allá Vicente, allá el led atrás la bola y la captura el left field vamos, vamos, vamos viene Paulino al bate nuevamente tiene que estar diciendo ese piche que le tiro vamos a esperar un lanzamiento vamos a esperar un lanzamiento vamos a dejar que el piche se emocione bola no añado, corredor en segunda base a esta de la sextima entrada se prepara el piche el público los pide de pie bola uy, batazo de foul vamos allá, dos bolas, un strike corredor en segunda base se prepara el piche viene para la goma Paulino saca batazo por el left field atrás el left field es out todo besa Paulino con flexito el left field no siempre van a hacer honrones, claro el partido empatado 11 carreras por 11 corredor en primera base un solo out paulino bateando a la derecha esto no se sabe donde vayas a parar se posiciona el piche viene el lanzamiento paulino saca linea por el left field que pica buena el corredor se queda en segunda base nosotros nos quedamos en primera vamos a ver que pasa aquí aquí vamos a la repetición del batazo vamos a hacerlo por ese corredor podía llegar a tercera si, que paso ahí inquieta ese coach inquieta ese coach del tercera 7 van a sacar rolling y doble play bueno matazo de fau yo estoy hasta nervioso estoy hasta nervioso vamos de una tabla mijo vamos voy a ti vamos voy a ti mijo la bola pica buena bueno base llena esto se puso bueno base llena vamos a la cambian el piche se lo llevaron ah no el mismo piche que fue lo que paso bueno azul lo contra azul lo que pasará aquí base llena un out un strike de la novena entrada si a nivel del conteo una bola un strike un hit que den aquí yo anoto tranquilo que Paulino vuela bajito eh uy dos bolas un strike un out el piche tiene los nervios de punta no sabe que tirar mal lanzamiento uy abanica y no encontro nada dos bolas dos strike un out base llena el partido empatado once a once en la alta de la novena entrada bueno no 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 es mejor de la novena vamos 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 todas una base primera segunda segunda primera primera y es doble play doble play doble play Si ellos hacen carrera Ganaron Si hacen una carrera Ganaron Toca la pelota Paulino le marcha El corredor Mueve bien la pierna Paulino tira Y es ahí Estaba demasiado lejos Demasiado lejos estaba Paulino Y así terminó el partido Lamentablemente perdimos Pero Paulino montando su show De cuadrangulares Hubo una lluvia de palos Si te gustó el video no olvides suscribirte Deja tu pulgar arriba Y comparte el video para que sigamos creciendo Nos vemos Nos vemos en una próxima entrega De Aguacatico El único aguacate que habla